En cualquier situación Siempre tengo una opción Derrumbarme o seguir Caminar o desistir Yo decido seguir Porque sola no voy Y en Dios tengo certeza Todo estará mejor Él te alienta Te da fuerza Te consuela Y te sustenta De su amor Cantamos hoy En el ánimo Confíese valiente en el ánimo Espere y ser paciente No abandona Él permanece y te sostiene Confíese valiente en el ánimo Espere y ser paciente No abandona Él permanece y te sostiene En cualquier situación Siempre tengo una opción Derrumbarme o seguir Caminar o desistir Yo decido seguir Porque solo no voy Y en Dios tengo certeza Y en Dios tengo certeza Todo estará mejor Él te alienta Te da fuerza Te consuela Y te sustenta De su amor De su amor Cantamos hoy En el ánimo Confíese valiente en el ánimo Espere y ser paciente No abandona Él permanece y te sostiene Confíese valiente en el ánimo Espere y ser paciente No abandona Él permanece y te sostiene Mi negativo Mi ansioso Deprimido Nervioso Tengo el corazón Mi alma y mente En mi Dios Ten ánimo Confíese valiente En el ánimo Espere y ser paciente No abandona Él permanece y te sostiene Confíese valiente Espere y ser paciente No abandona Él permanece y te sostiene Confíese valiente Sé valiente En el ánimo Espere y ser paciente Llegando Finalmente Espere y ser paciente Expere y ser paciente Encoun前 Espere y ser paciente Espere y ser paciente Espere y ser paciente No abandona Que laata Los cánteres Espere y ser paciente Espere y ser paciente Espere y ser paciente Yo me 아닙ement Quiero